A mi lado está el Señor, nada tengo que temer, pues es el ángel de Jehová, a mi alrededor está. Él me guarda y me dará, cada día de su amor, y si llego a resbalar, Él su mano extenderá. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti, Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Si tristezas hay en ti, amarguras y dolor, es que el ángel del Señor, no está alrededor de ti. Pero estás a tiempo aún, aquí mismo está el Señor, solo tienes que decir, ven a mí, Señor Jesús. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Si tristezas hay en ti, amarguras y dolor, es que el ángel del Señor, no está alrededor de ti. No está alrededor de ti. Pero estás a tiempo aún, aquí mismo está el Señor, solo tienes que decir, ven a mí, Señor Jesús. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti. Aleluya, si Él cuida no la sabes, cuánto cuidará de ti.